Hoy vamos a jugar a Minecraft, pero derrotaremos a personajes de Dragon Ball para conseguir dinero y comprar objetos en la máquina expendedora. Wow, estamos por aquí chicos, y frente a nuestra tenemos la torre donde se encuentran todos nuestros enemigos, pero ahora no tenemos absolutamente nada. Así que veamos que podemos comprar la ropa de Goku Dragon Balls, un montón de transformaciones hasta el Ultra Instinto dominado. Si queréis que compremos todos estos objetos, deja un pedazo de like y suscríbete al canal para llegar a los 700.000 suscriptores. Y nos vamos a nuestro cofrecito, en el cual tenemos una espada de piedra bastante, bastante floja. Pero como no tenemos dinero, no podemos hacer otra cosa, llega el momento de reventar enemigos. Espero que podamos vencerle, tenemos tanto a Whis como a Bills, tienen bastante poquita vida. Me preguntaréis, Calo, ¿cómo es esto posible? Muy sencillo, y es que realmente nos están entrenando, por ello no usan ni el 1% de su poder. Igualmente me dan dinerito, así que me sirve. Venga Bill, siga entrenándome que voy a hacerme rico. Por ahora tenemos 4 moneditas. La verdad que no me he fijado los precios, pero necesitaremos alrededor de 10 si nos queremos comprar algo interesante. Así que dame tu dinero. ¡Ojo! Nos habíamos dejado por aquí una monedita. Quita Bills de medio, no me la vas a robar, son todas mías. ¡Cuidadito que nos terminan matando! Bueno, no pasa nada. Volvemos a aparecer en el mismo sitio, así que no me importa. Soy inmortal, resucito un millón de veces. Tenemos 9 moneditas. Veamos si se puede comprar algo, ya que son de 2 dólares. 9 por 2 son 18. No seré yo la persona más lista del mundo. Así que veamos, veamos, veamos. Galo, dime que puedes comprarte algo. La espada vale 30. Pero hace 20 de daño y la nuestra solo 5. Sería increíble conseguirla. Pero por ahora creo que lo que más nos interesa es comprar un poco de ramen, que tengo mucho hambre. Creo que lo mejor por ahora será quedarnos en el piso de abajo. Ya que supongo que si aquí nos matan, no me quiero ni imaginar arriba. Ahora matamos a Bills y por si acaso vamos a comprobar. ¿Quién tenemos? La saga de Freezer Golden. Cuidadito. Ostras, que si revienta, chaval, que me mata. Si es que lo sabía, tío. Yo no sé para qué subo ahí arriba. Bills, voy a mataros. Más o menos necesitamos otras 9 moneditas, como hemos conseguido antes, para la espada Anticoro Sensei. Así que los matamos unas últimas veces. Vamos a por Wish y nos volvemos para comprar la espada, que creo que ya tenemos suficiente. Trae para acá. Bueno, bueno, bueno. Se viene. Metemos dinerito. Justo 31. Anticensei Knife. 20 de daño. Creo que ahora podremos matar a los enemigos de un golpe. Estoy bastante feliz, ya que ahora podremos conseguir mucho dinero y además muy rápido. Por ello, gracias por el entrenamiento. La verdad, me ha servido bastante. Vamos al piso de arriba. Freezer, ¿qué pasa, Parguela? Si ahora te reviento de 3 golpes, tío. No podéis conmigo. En esta zona no dropean billetitos de 5. No está nada mal. Con la tontería vamos a poder conseguir bastante dinero con esta espada. Te quiero, espadita. Ojo, que voy a matar a unos pocos más de soldados y me voy a volver para casa. Porque estamos consiguiendo un montón de dinero con la tontería. Venga, Freezer, pa' tu casa. No sé qué cosa podremos comprar, pero es que tenemos 6 billetes de 5 y 2 monedas de 2 dólares. De repente, con esta espada, somos los más chetados del mundo. Igualmente, más adelante tocarán enemigos muy, muy fuertes. Entonces, metemos nuestro tinerito 35. Creía que íbamos a tener más. Con esto, si no me equivoco, solo podemos comprar una parte del traje, ya que el pelo nos queda muy poco. Cuesta 50, pero antes necesitamos el traje completamente, así que me voy a comprar las zapatillas. Ojo, cuidado, como nos queda. Vaya facha estamos desprendiendo ahora mismo. Con las zapatillas de CR7 me voy directamente a cargarme unos pocos más de villanos. Toma, Wish, de regalo. Y también, Pativils, un regalito. Por haberme entrenado también. Bien, reventamos a todos de una manera que no es normal, pero si esta espada es increíble. ¡Fuera de mi camino! Vamos a estar un poquito más por este piso y creo que nos vamos a pasar el de arriba, ya que creo que podríamos llegar a pelear ahí arriba. Así que venga, somos leones o huevones, el torneo del universo 6. Tenemos a Frost, también a Hit y por último a Kyabe. Comienza la batalla en el torneo del poder. ¡Cuidadito como revientan! Veníamos de chulos y nos han dado la paliza de nuestra vida. Es verdad que nos falta un poco de armadura, ya que la que tenemos no es muy resistente. Igualmente voy a volver a intentarlo. Chaval, ¿pero qué te creías? ¿Que soy Calo, el Saiyan más fuerte del mundo? Bueno, puede que el segundo o el tercero. Me voy de vuelta a casa. Estoy bastante triste, pero tenemos dinerito. Creo que podemos comprar algo interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Metemos nuestro dinerito en la máquina 47. Podríamos comprar muy pronto unos pinchos para matar a los enemigos automáticamente. También la nube voladora para poder volar. U otra parte del traje que creo que por ahora es de lo más inteligente que podemos hacer. Ahora aguantaremos muchísimo más los golpes de los enemigos. Y podremos vencer a los del universo 6, que me interesa bastante. ¡Collejón en la calva! ¡Collejón en la calborota de Freezer! Por aquí tenemos el torneo. Vamos a reventar a Frost. Lo conseguimos y son billetitos de 10. Es que cada vez que derrotemos a uno, la verdad es que vamos a conseguir mucho dinero. Vencemos hasta hit. No me lo puedo llegar a creer. Cuidado con Kiave que parece que es el machetado de todos. Cada vez que me peleo con él me revienta. Vamos a intentar aguantar y conseguir más dinerito. ¡Fuera! Matamos uno poquito más y me voy a volver porque nos estamos quedando sin ramen. Y estamos consiguiendo un montón de dinero. Freezer, te vuelvo a matar por calvo, tío. Lo siento mucho. Y a ti también porque también eres calvo. Vamos a ver, vamos a ver porque tenemos 83 de dinero. Por ahora lo mejor será que compremos un poco de ramen. También la última parte del traje de Goku. Y nos sobran 48 que podríamos guardarlo por ahora y comprarnos las espinas o la onda de Ki. Y también las Dragon Ball que puede que nos den un deseo. No tengo ni idea pero quiero comprobarlo. Nos ponemos nuestro trajecito y finalmente lo tenemos completo. Ahora sí que aguantaremos muchísimo más los golpes. Pero creo que lo mejor será que compremos el pelito de Super Saiyan Dios Rojo. Con él creo que ningún enemigo podría llegar a compararse. Así que vamos a matar unos pocos enemigos por esta zona. Frost Heat y también tenemos a nuestro amigo Kyabe. Que se va a ir para su casita de unos pocos toques. Veamos cuáles son nuestros próximos enemigos. Black Rose y Zamas. ¡Ojo! ¡Cuidado! Que con la tontería esta gente aguanta bastante. Tiene 300 de vida. No me lo esperaba para nada. Nos hace falta sí o sí una forma de Dios. ¡Pero qué locura es esta! ¡Que alguien me ayude! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Iba súper confiado pero me acaban de dar una paliza increíble. Seguimos aguantando. Quiero la forma de Super Saiyan Dios Rojo. Puede que ahora no nos podamos enfrentar directamente a ellos. Pero desde aquí arriba podemos golpearles. Así que vamos a reventarles y conseguir una transformación. Como me llamo Karo que voy a conseguirlo. ¡Ven aquí Zamas! ¿De qué vas chulo? ¿Pero de qué vas? ¡Te voy a reventar la cabeza! ¡Por pringao te quedas atrapao! ¡Y os mato a los dos! ¡Venga chaval! ¡Dos billetitos de 20! ¡Nada pero que nada mal! Ahora sí o sí vamos a poder comprar el pelo de nuestro querido Goku 143. Se viene nueva transformación. Además nos sobra dinerito para Don Maki Shibi. Y con lo que nos sobra muy prontito podremos comenzar a volar. ¡Tengo muchas ganas! Así que 3, 2, 1... ¡Nos transformamos! ¡Ahí estaría! ¡Forma de Dios Rojo! ¡Equipadísima! Vamos a comprobar cuánto aguantamos los golpes si es que pueden golpearnos. ¡Venga Bills! Golpeame un poquito. Cuatro corazones. Nada mal. Tenemos corazones para dar y regalar. Así que nos vamos para el pinso de arriba. Como tenemos los pinchos le voy a pegar a Freezer y una vez que muera todo el rato va a estar dropeando dinero y nos lo va a entregar gratis. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se está muriendo! ¡Vamos, vamos Freezer! ¡Tienes que darme más dinero! Lo vamos a hacer también por ejemplo con Frost. Creo que no estaría nada mal. Le pegamos y ahí tiene los pinchos. Ya puede morirte automáticamente todas las veces que quieras amigo. ¡Veamos si ahora podemos aguantar una batalla contra Black Goku! Por ahora me voy a pegar con uno de ellos que si no creo que no podría llegar a vencerle. Cuidado chaval. Es que está tremendamente mamadísimo. Creo que vamos a tener que comprar una nueva espada. ¡Vamos, vamos! ¡Kalo! Resiste y sigue golpeando. Unos poquitos más de toques y lo vencemos. Cuesta bastante derrotarle. La verdad que sí o sí nos hace falta una nueva espada. Vamos a matar por ahora Zamas Inmortal. Conseguiremos un poco más de dinero y nos la vamos a comprar. Porque la verdad quitando 20 de vida ya sí que no podemos. Venga parguelita que cuando peleas solo no puedes hacerme nada. Yo supongo que tendremos el dinero necesario. 98. Danmas War 40 de ataque. Por aquí la tendríamos. No nos sobra dinero para comprarnos nada más. Estoy bastante triste así que me llevo un poco más de ramen. Veamos si hemos conseguido dinerito con los pinchos. Creo que hemos puesto uno en la parte de arriba. ¡Mira, mira, mira! ¡Cuántos billetes totalmente gratis! Cuatro sin hacer nada. Me gusta Freezer. Sigue trabajando, venga. Sigue muriendo más veces. Nos vamos al piso de arriba. Y por aquí tenemos a Frost que nos da dos billetitos también. Ya veis que no está nada pero que nada más los pinchos. Al final conseguimos muchísimo más dinero de lo que cuestan. Por ello probamos nuestra nueva espada. 40 de ataque es otra cosa chicos. Ahora sí que los podemos matar. La cosa será poder vencerle a los dos juntos. Cuando lo consigamos entonces podremos subir de piso. Reventamos a golpes a Black Goku. Cuidadito que nos tira. Y ahí está. La verdad que no recuerdo cuándo cuesta la siguiente transformación del Super Saiyan Blue. Creo que me he motivado bastante. Cuidado. Estamos en la forma de Dios normal. Y ya sabéis que no es suficiente para vencer a estos dos. Así que por ahora me voy a subir a un sitio. Ayuda, me muero. Me muero, me muero. Me matan chavales. Estos tíos van bastante en serio. ¡No! Me han matado. Maldita sea, maldita sea. Tenemos que comprar el Super Saiyan Blue. Si no, no podemos hacer nada. Espero tener dinerito para poder comprarlos. ¡Sí! ¡Cien! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto nos va a hacer muchísimo bastante más poderosos. Fijaos todos los corazones que tenemos. Pero qué locura es esta. Lo bueno es que nos ha dado tanto velocidad como fuerza. Y Freezer nos da billetitos. Si es que todos son ventajas. Venga chavales que esta vez no me vais a ganar. Tengo fuerza. Más corazones. Lo tengo todo papi. ¡Ojo, cuidado! Que siguen reventando bastante. Pero con la vida que les quitamos. A la larga las vamos a terminar reventando. Unos poco más de golpes. Y Black Goku se va derrotadísimo. Junto a Zamasu. Amigo, quédate quieto. Qué pesado. Los hemos derrotado a los dos a la vez. Así que lo prometido es deuda. Vamos al piso de arriba. Jiren Full Power. ¡Qué fla! Y también tenemos a Topo Dios de la Destrucción. Creo que aquí nos van a reventar literalmente. Vamos a probar uno contra uno contra Topo. Y ya estáis viendo la cantidad de corazones que quitan. Pero qué es esto chicos. ¿Qué es esta locura? Yo no aguanto ni contra Topo. Imagínate pelear contra los tres a la vez. Bueno, bueno, bueno. Que sí que hemos podido ganarle. Este billete de 50. Tenemos bastante, bastante dinero. Así que nos vamos a volver. Y a ver qué cositas podemos comprarnos. Lo primero de todo. Es que si queremos aguantar una batalla contra Jiren. Vamos a necesitar el Ultra Instinto. Vale 150. Y nosotros tenemos 173. Podríamos llegar a comprarlo. Pero todavía no lo vamos a hacer. Porque hay bastantes cosas más que podemos comprar. Como por ejemplo, poder volar. Algo bastante interesante. Y además, el deseo de las Dragon Ball. Veamos qué es lo que nos toca. Porque tengo bastante curiosidad. Lo primero de todo. Vamos a comprobar si podemos volar. La nube funciona. Ahora lo que nos queda por probar es la Dragon Ball. Así que vamos a darle clic derecho. Espera porque nos ha dado dos objetos. Gané da bike y además 5 de ki. No está nada mal. Sabiendo que el ki cuesta bastante. Colocamos la motito. Y ahora podemos ir mega rápido de una parte a otra. Me encanta. Este es el mejor regalo que podrían haberme dado. Ahora sí que vamos a ir a pelearnos contra Kefla y contra Topo. Queremos el Ultra Instinto y solo hay una forma de conseguirlo. Primero recogemos dinerito. Y nos vamos para arriba. Que no, estos no son a los que hay que vencer. Pero aquí sí que lo tengo. Kefla. ¿Qué pasa compañera? Veo que está mamadísima. Vuestra fusión es muy fuerte. Pero no más fuerte que Papá Dios. Que Jesucristo no eres más poderoso. Vencemos a Kefla y le llega el turno de Topo. Pero vaya par de pringados. Y con el Super Saiyan Blue puedo venceros. Ahí está. Dinerito fresco. Vamos a por la forma. La verdad que cuando tengamos el Ultra Instinto vamos a flipar. Así que vamos mega rápido. Qué guapada la moto chavales. Si es que esto es increíble. Metemos el dinero. Y por aquí lo tenemos. Ultra Instinto. Pillamos uno poquito más de pinchos. Y estamos preparados chicos. Veamos a la guerra. Ojito chavales. Forma de Ultra Instinto. Equipadísima. Esta forma tiene menos corazones. Pero es que cuenta con salto 4. Velocidad, fuerza y resistencia 3. Pero qué chetada. Mira cómo saltamos. Si es que esto es increíble. Lo importante es ver si podemos vencer a Jiren. Así que que comience la batalla. Ojo, cuidado. Le quitamos bastante vida. Pero es que tiene mucha. Aunque no esté a regeneración. No está nada. Pero que nada mal. Marcianito cumbiero. ¿Qué te pasa? No puede ni con el Ultra Instinto. En serio. Vaya parquelita. Continuamos reventándole. No tengo ni idea de qué enemigo puede estar en el piso de arriba. Bueno, creo que puede ser una persona que estoy pensando. Pero antes derrota a Jiren. ¿Y dónde está mi billete, amigos? ¿Dónde has metido el billete? ¿Dónde está? Por aquí lo tendríamos. Nada, pero que nada mal. Necesitamos el Ultra Instinto dominado si queremos vencer. A Broly legendario. No estoy seguro de si vamos a poder ganarle. Quita bastante, bastante vida. Y nosotros no tenemos tanta. Continuamos derrotándole. Pero nos va a terminar derrotando. No me lo creo. No, 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 no. No, no puede ser. Sí o sí necesitamos el Ultra Instinto dominado. Puede que tengamos dinero o puede que no. Pero hay que conseguirlo de todas las maneras posibles. O si no, no le vamos a poder ganar. La forma cuesta 300. Y nosotros solo tenemos 100. Así que tenemos que comprarnos la espada de los dioses. Y reventar a Jiren y a todos los enemigos que están en la segunda planta. Tengo bastantes ganas de probar las ondas de aquí. Quita mucho dinero, pero no. Ah, creía que habían roto los pinchos. Qué susto. Claro, si es que está ciego. Veamos ahora cuánto daño le hacemos a Black Goku y a Zamas. No se compara nada de lo que le quitábamos antes. Qué locura. Podemos vencerles bastante fácil. Trae para acá vuestro dinerito. Ojo, cuidado que poco a poco lo vamos consiguiendo. Seguimos peleando contra Kefla. Creo que por ahora es la mejor opción de todas. Tiene 500 de vida. Y nos da el mismo billetito que Jiren. Solo que Jiren tiene mucha más vida. Lo siento, pero por ahora no voy a golpearte en esta forma. Con derrotar a Topo me sirve más que suficiente. Así que venga, ¿qué pasa? Esa forma de la destrucción tuya es demasiado débil. No sirves para nada, Topo. Derrotamos por última vez a Kefla. Y si no me equivoco, creo que vamos a tener casi el dinero suficiente. Es más, voy a matarles a los dos a la vez. Me voy con todo. Estamos loquísimos. Fuera una. Y el otro también se va a ir derrotadísimo. Tenemos 4 billetes de 50. 2 de 20. 5 de 10. Y 3 de 5. Si no tenemos dinero suficiente, yo ya no entiendo nada. Vamos rápidamente a mirar nuestra tiendecita favorita con nuestro coche favorito. Y me parece que sí que podemos comprarla. Transformación y nueva espada. No me lo creo que no tenemos el dinero. No puede ser. No te preocupes compañero que lo conseguimos en unos segundos. Matamos a estos tíos de un toque. Y ahora sí que sí, derrotando a los 3 a la vez. Lo tendríamos. 50 de dinerito. No volvemos. Espada de los dioses. Compradísima. Así que vamos a transformarnos. Ultra Instinto. Dominado. ¡Qué locura! Vamos a probar nuestra nueva espada y nuestra nueva forma. Creo que el personaje va muchísimo más rápido que antes. Y supongo que también tendrá más fuerza. Ahora creo que es fuerza 5. Si antes quitábamos bastante vida, no me quiero imaginar ahora. Bueno, bueno, bueno. Mirad la paliza que le damos a Jiren. En unos pocos de toquecitos. Compañero, no aguanta suficiente. Vamos para arriba. Y último enemigo de todos. Broly, que comience la batalla. Le vamos a lanzar las ondas de ki que tenemos en el inventario que nos ha tocado. Tremenda locura. Mira lo guapo que se ve el pelo del personaje. Parece el Super Saiyan 3. Pero realmente tenemos el Ultra Instinto. Así que uno poco más de golpes. Lanzamos las ondas de ki. Y terminamos. Derrotándole. Billetito de 100. Conseguidísimo. Lo vamos a meter directamente en la máquina esplendedora. Nos compramos las ondas de ki. Y ahora sí que sí. Habríamos comprado todos los objetos de Dragon Ball Super. Y ahora sí que 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 sí ¡Gracias!